Felices y orgullosos de que este congreso tenga sede en La Rioja. Es un congreso que para los que estamos dentro del área de la diversidad, de la conservación, de la biología, es de altísimo prestigio. Para nosotros realmente es un orgullo poder contar con más de 400 participantes con un entusiasmo y un compromiso hacia la conservación. Desde la fundación promovimos la creación de estos congresos nacionales de conservación de la biodiversidad en el 2004 y venimos acompañando la organización desde entonces con distintas instituciones que lo organizan con la fundación. Va a tener una temática más relacionada con la biodiversidad de esta región del país, como lo han tenido en otras oportunidades en Patagonia o en la zona centro. Con muchas expectativas han venido personas de Estados Unidos, de Alemania. Además de ser un congreso nacional, se integran personas del exterior. Así que eso nos abre también las puertas hacia afuera para que especialmente los alumnos de la carrera de ciencias biológicas tengan intercambio con estas personas y tal vez posibilidades de hacer algún tipo de pasantías, de hacer algunas becas en el exterior. Acá entre los que más van a capitalizar seguramente este congreso son los estudiantes. Los estudiantes de la carrera de biología, que es una carrera nueva de la universidad, pero que a nosotros nos importa mucho que pueda crecer y que pueda despertar vocaciones a muchos jóvenes para que se incluyan. Por eso es una oportunidad, insisto, para construir un debate y para desarrollar un conocimiento adentro de la provincia y para afuera también acerca de la importancia que tiene el cuidado del ambiente y la biodiversidad en la provincia. Es una zona árida o semiárida donde la conservación de la biodiversidad es muy importante y tiene que ver también con el aspecto productivo de la provincia. Y bueno, un ambiente que es muy sensible justamente por sus características de zona árida. Nos abren las puertas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la universidad, que es el motor para nuestro trabajo diario.